Venta, quédate, tengo mi niño. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven. Me quiere mordar, cabrón. Cógelo del cuello. Vamos, guapo, venga. Ven, dame la mano. Vamos, capitón, venga. Vámonos. Que ya está. Ya está, guapo. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Vámonos, chulo. Quédate un churri, yo vengo. Yo un campeón. Cuidado, descuida que te muerde. Cógelo del cuello. Estos, los bichos, estos muerden, venga. Píllalo, píllalo. Pero cójame, cabrón. Venga, tira, tira. Tira, tira, tira. Sácalos fuera de la bolsa. Se está muriendo, tío. Sácalos, sácalos fuera de la bolsa. Está muerto. Está muerto de frío, hermano. Está muerto de frío. Ya está, menino. Ya está guapo, tranquilo, ya está, ya está venido, ya está guapo, ya está, 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 está temblando del frío.